Bueno, ingresamos a un negocio acá en la zona céntrica de la ciudad. Ya comenzamos a ver a muchos consumidores, a muchos rosarinos, eligiendo el regalo del día del amigo. Y eso es lo que le vamos a preguntar. ¿Qué le regalarías a un amigo o a una amiga para un día tan especial? A ver, vos, ¿qué le regalarías a una amiga? Y un collar que tengamos mitad y mitad de corazón, que esos son los que más me gustan. ¿Tenés muchas amigas, amigos? Sí, pero tengo más amigos varones que amigas mujeres. ¿Por qué? Porque por ahí me llevo mejor con los varones que... no sé por qué, pero por ahí me llevo mejor con los varones que con... ¿Hablan de muchos temas? Sí, por ahí compartimos más con bandas o cualquier cosa de esas también. ¿Festeja el día del amigo? Sí, sí, va a festejar. ¿Quién se reúne? Con mis amigas siempre. ¿Siempre? Sí. ¿Y qué tal? Bien, lo pasamos bien. ¿Hablan mucho las amigas, todas juntas? Todas juntas. ¿Se entienden? Sí, sí. Bueno, suerte. Gracias. Bueno, ¿qué le regalarías a una amiga, un amigo, el día del amigo? Sí, la verdad que ni me acordaba encima que iba a ser el día del amigo. ¿Hablan muchos amigos? No, son cinco nada más, que son los más importantes. Bueno, un presupuesto, un regalo para cada uno. Sí, no, bueno, lo más importante yo creo que es juntarse con ellos y disfrutar con ellos. ¿A dónde van? No, nos vamos a juntar en mi casa. ¿Se viene el día del amigo? ¿O de las amigas? Como vos prefieras. Amigas, amigas. Bueno, contanos qué sentís por las amigas. Y son como hermanas también. Se comparten muchos momentos, lindos, feos. Son un sostén que tiene uno en la vida. Así que está bueno este día para festejarlo con ellas. ¿Vos lo festejás por un lado? Sí. ¿Y tu novio por el otro? Sí, me tocó. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Fede, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿cuántos amigos tenés? ¿Muchos? No, muchos, pero los que tengo son amigos. ¿De dónde vienen? ¿De la primaria, la secundaria? Del barrio. ¿Del barrio? ¿Se reúnen? Sí. Hace 30 años que somos amigos. ¿Qué es lo que más te gustaría recibir de un amigo? No, no sé. Que vengan a mi casa nada más. Con eso me alcanza. Eso está bueno. ¿Comen algo? Sí, nos juntamos a comer, sí. Sí. Seguimos caminando por la peatonal de Rosario y encontramos a cuatro amigas. Viene el día del amigo. Salimos cuatro amigas. ¿Cuánto hace que se conocen? Muchos años, somos cuñadas. ¿Y qué tal? ¿Se llevan bien? Perfecto. ¿Vean? Seguimos saliendo, viajamos. ¿A dónde van? ¿Cuál es el lugar preferido? Son de Uruguay. Son uruguayas. Sí. ¿Qué les parece Rosario? Muy preciosa. Y aparte tenemos una cuñada acá, así que nos divertimos muchísimo. Bueno, la pregunta es la de todos los días, ¿no? Pero el 20 de junio es el Día del Amigo. ¿Ustedes lo festejan? En Uruguay no. Se mandan mensajes, pero no hay grandes festejos. Sé que acá en Argentina salen a comer y demás. Allá no. Un revuelo, Rosario. Sí, no. En Uruguay lo festejamos de otra manera. La pregunta principal es, ¿qué te gustaría, suponiendo que en Uruguay se festeje el 20 de junio, qué le dirías a una amiga, a un amigo, qué te gustaría recibir de una amistad de tantos años, ¿no? No, la sinceridad, el amor y el compañerismo que tenemos hasta ahora. Divertirnos juntos con los amigos es lo mejor. ¿Usted? Una llamada de teléfono o un mensajito, un mensajito, claro. ¿Y en el mensaje? Y en el mensaje te quiero mucho y te extraño. Qué lindo. Feliz Día del Amigo. Muchas gracias igualmente. El 20 de julio, el Día del Amigo. ¿A vos te gustaría que tus amigos de toda la vida recuerden ese día y te digan, hola Brian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, obvio. Creo que es un día en donde por ahí las diferencias de tiempo hacen que no puedas estar todo el día viéndote con tus amigos o hablándole. Entonces creo que el Día del Amigo en realidad es todos los días. Siempre por ahí hay tiempo para un mensaje o para algo, pero en determinadas situaciones a veces es difícil. Entonces está bueno que un día con todos tus amigos o compañeros también, ¿por qué haces acá cerca? Podría ir, pero con el tema del trabajo, tema de estudio, uno no se le dificulta. ¿De qué hablan cuando se juntan con los amigos ustedes que son jóvenes? ¿Qué temas hablan? Todo chumería. Todo lo que pasa en el pueblo. Economía, política. Hablamos de política, política, religión, se cruzan muchos temas. Hola, 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 hola. ¿Vas a estar acá en Rosario? Sí, voy a estar acá en Rosario. Bueno, vas a vivir acá en Rosario. La vas a pasar bien. Suerte. Bueno. ¿Qué te gustaría que te digan, por ejemplo, si te mandan un mensajito? A ver, algún amigo, el mejor amigo tuyo, ¿cómo se llama? Carlos. Carlos. Carlos, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? A ver. Sí, siempre está bueno el detalle que te van a recordar lo que valés como persona y como amigo. Creo que uno siempre busca eso. Muy inteligente eso. ¿Sí? Se nota. Se nota. Sí, nada. Sí, sí, sí. ¿Vocás por el lado de los sentimientos? Sí, obviamente. ¿De los afectos? De los afectos, sí. Es una persona muy sentimental, muy afectiva. Y siempre está bueno que te recuerden y también recordarlo. Creo que es de las dos partes. Bueno, que la pasen lindos. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Chao.